de hoy. Da comienzo la final que ya hemos visto una y otra vez. Da comienzo el Genji G2 pero con los dos actores en situaciones muy distintas. Un G2 que ha perdido en los dos últimos enfrentamientos contra Genji y un Genji que ha sufrido además contra los chavalitos de la guardería contra los niños de 14 años. Comienza esta gran final del G2 y Genji. Cinco estadounidenses y un inglés peleando en un campo de batalla en este DFH Stadium en este primer encuentro de la serie por llevarse la gran final del regional del primer regional del segundo split y lo va a hacer en este caso va a golpear primero el equipo de Genji Mobile One, el equipo de First Killer, el robot que pone el primero a favor del conjunto asiático Rosriff. Pues sí, este primer gol que es súper importante chicos de cara a empezar bien la serie. Que golpea primero, golpea dos veces y te quitan los nervios. Parece que G2 pese haber jugado justo antes en su semifinal pues no ha venido con ese bufo ¿no? De concentración. Genji con todo, full concentrado y que quiere el segundo porque está presionando una y otra vez. Crackse. Lo estaba buscando el equipo de Genji como tú bien dices. Ha empezado mejor la serie. Habíamos comentado ¿no? Que en cambio contra Snowmen les costó entrar en la serie al equipo de Genji y que G2 venían calientes. Cuidado porque este enfriamiento que han tenido entre partido y partido el equipo de G2 podía ser peligroso. Y muy cerquita. Poco se acaba de hablar de lo que acaba de intentar First Killer. Buscaba el segundo. Perdona, ponenle Jack. Buscaba el segundo Genji. No lo está encontrando por muy poquito. Rosriff pasamos el primer minuto de encuentro. Se calman un poquito las aguas en este caso en campo de Genji. Pero es que les están dando un baile. No está haciendo nada a G2. No, no, no. Y parece que es el meta ¿no? Para evitar que G2 haga cosas tienes que presionarle y evitar que huela el esférico ¿no? Espérate que ahora sí que lo intenta G2. Daniel en el aire. Le acaba de quitar la bola. Bismol es mía. Es mía chaval. No me la quites. A Tommy que se la quita a su vez al bueno de Daniel. Bismol moviendo la pelotita. ¡Ah! El latirazo de Daniel que se marcha por la parte derecha de la portería. Ahora sí, cracks, vemos un G2 más proactivo. Más proactivo pero cometiendo muchas imprecisiones. Sí. Varios doble comits acabamos de ver en tan solo 20 segunditos. No estoy entendiendo por qué están tan… O sea, están proactivos también pero quizá un pelín hiperactivos ¿no? Puede ser, puede ser. Si no me equivoco ha sido Bismol que ha hecho dos seguidos. Luego ahora Atomic se ha liado con Daniel. No sé qué está pasando en las comps de G2. ¡Oye! Me imagino las comps de G2. ¡I got it! ¡No! ¡I got it! ¡No! ¡I got it! ¡No! ¡Take the shot! ¡No! ¡I got it! Y algún otro insulto porque los jugadores son muchos insultarse. ¡Moder, fuck! ¡I got it! Y el partido va a continuar. Vamos a llegar al cuarto de encuentro. G2 que sigue sin tener pólvora ofensivamente. Tan solo tuvo una ocasión en este caso Daniel pero es que el disparo ni siquiera fue a puerta. Genji lo tiene todo bajo control aunque tan solo hay un gol de diferencia. Un latigazo de G2 pondría el empate. Y ya hemos visto que es experto en eso. En los últimos dos partidos contra el PlayStation Gaming fue capaz de marcar en el último minuto. Vamos a ver si no está esperando a eso el equipo de G2. Denny en el aire. ¡Se va! ¡Qué buen disparo! ¡No entró! Bismol que le pega al larguero moviendo la pelotita para el IJAC con toda la calma del mundo. Se la daba Atomic. Desesperado. First Killer. Pierde el control del coche. Media vuelta para rotar. Kronik y pase atrás. ¡Qué complicado! Ha sido ese pase para el IJAC. ¡A tomar por culo el chaval europeo, el chaval inglés! Y bueno, ahora mismo, Craxe, veo el partido que Genji, como que ha renunciado a la bola, está defendiéndose. G2 va a tener ese último minuto de oro que hemos visto antes. Sí, pero se está jugando lo que quiere Genji. Genji le está dando el balón a G2 y Genji está dedicándose a defender a que si quiere jugar G2 que juegue. Pero no voy a hacer... Yo no voy a comentar imprecisiones. No sé si es un buen plan eso, ¿eh? Yo tampoco lo creo que sea un buen plan. Creo que Genji tiene que poner las cartas encima de la mesa, perdón. Y en caso de que quieras dejar que G2 juegue, tienes que tener todo demasiado claro y tienen que estar muy mal ellos. No están mal. Están teniendo ocasiones no muy claras, pero las están teniendo. Cada vez están a presionar más. G2 es muy duro en los últimos 20 segundos. Y aquí la están teniendo. Comienzan los ataques de G2. Comienzan las ofensivas. Saben que se les agota el tiempo. Y eso les pone bien cachonditos. Último minuto y 10 segundos, Rossi, para que el partido acabe. G2 lo quiere intentar y cuidado que se va a venir. Se va a venir. Se va a venir el segundo. Cuando volvarte, Genji, se juega lo que ellos quieren y finalmente le va a acabar saliendo bien. Rossi, que no vuelvan a jugar con fuego porque se queman, ¿eh? Vaya hostia, por cierto. Lo ha hecho muy bien, ¿no? Esa individualidad de Aparli Yag. Le hemos visto en este regional marcar muchos goles. ¿Qué pasa? Gol patrocinado por Rajoy Piedra. Rajoy Piedra. Muchas gracias por tu suscripción. Te dedicamos ese gol. Un minuto. El bueno de Rajoy, que también sigue a Rocket League. Los expresidentes que están dándolo todo. Espérate, que el pase es bueno. Queda poco tiempo. ¿Dónde? Ese touch no es malo. A Tommy, que se va a la muerte. A Parli Yag, bueno, pues que le ha dado un gol que ha llenado de oxígeno a Genji. Que mira, pues decíamos, oye, no es un buen plan. Ceder la pelota y demás. ¿Les ha salido bien? Sí. Pues al final, claro, por eso ellos son jugadores profesionales y nosotros somos unos analistas borrachos. La bola se va afuera. 30 segundos para que termine el partido. Y el resultado que no cambia, crackse. Pues no cambia. Últimos 20 segundos. Podía intentar generar el caos G2 de vuelta en los últimos 20 segundos de partido. No la acaba haciendo y puede anotar. De hecho, lo va a hacer. Vaya fake. Le acaba de meter Kronik. Vaya fake. Le acaba de meter Kronik. Claro, es que, claro, es el niño cebolla y es complicado leerle porque tiene muchas capas el tío. Es que... Sí, sí, exacto. Claro. Sí. Buen gol, buen gol. Exactamente por eso. Por lo que le llaman el niño cebolla. Gran gol, de verdad. 15 segundos. A mí me van a hacer llorar no la cebolla, sino tu chiste, crackse. Me lo doy la risa. Es que eso es muy bueno. De la risa, bueno. Bueno. Sí, de la risa. Eso es. 15 segundos. Se va a terminar. Y... Y G2, ¿qué? G2... Metirías timeout. Dejar un poquito más a nivel ofensivo y evitar que tenga la bola el equipo de Genji. Bueno, y efectivamente el timeout que no se ha sucedido en el caso de G2. No ha pedido timeout el equipo de los samuráis. Parece que se sienten bien, aunque no. Va a surgir defecto. ¡Qué parada! Acaba de hacer a Tommy porque da un gol cantado por parte de Kronik. El pase de Fiskit es muy bueno. No, a mí que me expliquen qué coño es esa mecánica de los Waveras en el sidewall. Porque de verdad que no lo entiendo. Parece que buguea el coche. Te lo juro. Fíjate que lo hago, eh. O sea, me... ¡Qué parada! No, no es parada porque acaba entrando. Fíjate que lo hago, eh. Me ha salido un par de veces. Pero es complicado de pelotas. ¿Cómo lo hacen tan rápido? Pues de alguna manera tienen esa mecánica, ¿no? De mover muy rápido el mando porque no es solamente pulsar un motor, sino que es pulsarlo repetidamente. O sea, porrearlo a lo más loco. Acabamos de ver el primer gol de G2. No ha habido pausa, pero sí que parece que han solventado sus problemas ofensivos. Creo que este gol de G2, by the way... Voy a dejar de decir, by the way, que lo he dicho como siete veces. Este gol de G2... ¡Yo, bro, by the way! Qué moderno eres, ¿no? Bro. Cállate. Este gol de G2 creo que viene más por un error defensivo de... Que no voy a hablar de lo de by the way, cállate. Viene más por un error defensivo de Genji que por un gran trabajo por parte de G2. Sí que es cierto que están más cómodos, están un poquito más sólidos, más tranquilos. El equipo de G2 en esta defensa se ha notado, por ejemplo, que no ha paniqueado nadie. Se han comunicado bastante mejor, de forma más efectiva. Y el gol de Daniel que puede venir, finalmente no. Pero no me parece que el gol haya sido ninguna genialidad ni colectiva ni individual. Entonces, a ver si mejora un poquito Genji en este caso. Y empata el encuentro de vuelta y lo puede hacer aquí. Kronik... Sí, es que yo voy con Genji. Perdón, es que estoy hasta los juegos de G2 siempre. Momento de confesiones, by the way... ¡Gol! ¡Joder! De Daniel el travieso. Golito del vuelo de Daniel se liaba en el repliegue defensivo Genji. ¡Joder! Mete gol. Justo cuando lo digo. Ya, bueno... Es como cuando estaba BDS siempre ganando. Cuando estaba Mark, me alegraba. Pero cuando después dejó de irse Mark y seguían ganando, me jodía. La verdad es que a toda España nos jodió. Yo creo que eso... Bueno, a él al que más seguramente. Seguro. Reset de Kronik. Que intentó de demolición para que la bola entrase por sí misma. Las ideas ofensivas de Genji son buenas, pero no están llegando a buen puerto. Ahora queda mucho tiempo al partido. A ver si proponen algo más. Pues sí, queda mucho partido, como tú bien dices, Rostri. Pero aún así tienen que espabilizar el conjunto de Genji. Porque como te metan en el tercero, estás prácticamente fuera del encuentro. Aún así, First Killer, Aparenly Jack y Kronik. Que no van a dejar de intentarlo. El conjunto que tiene al único jugador no estadounidense del game. En este caso, Aparenly Jack. El único que rotó, de hecho, de Europa. Y el intento de Saiko que buscaba Bismo. Aún así, como tú bien dices, se pone la jugada. El disparo que va a ir dentro. Que parado a parte de First Killer va a llegar Bismo en segunda instancia. El balón del larguero. Choca contra el palo. La va a sacar. ¡La ha parado Bismo! ¡La ha parado Bismo con la demo! Sin querer. Intentaba quitar del medio. Lo hacía. Era un gol cantado. Pero lo paró finalmente el propio jugador estadounidense de G2. Que acaba fastidiando un poquito a su equipo. Aunque aún así, la jugada era muy buena por parte de G2. Que sigue atacando. Busca el tercero G2. No se echa para atrás. Al contrario que Gen.G. No se echa para atrás G2. Dicen que el peor enemigo es tu amigo. Entonces, en este caso, ha pasado. Pero mira, esto es normal. Cuando vas tanto a la demolición y el análisis que hacías tú antes. De que Bismo tal vez estaba buscando excesivamente las demoliciones. Pues para muestra un botón. Parece que sí que le ha surtido algo más de efecto. Anyways. En este último partido. Quedan dos minutos para que Gen.G. No me mires así. ¿Anyways? Sí, lo he dicho. Ah, bueno. Tú no decías anyways. Tú decías... By the way. By the way. Anyways. Está bien dicho ahí. Ya, ya. Anyways significa de cualquier manera. Para los de la LOGSE. Para los que no saben inglés. ¿Vale? Bueno, lo intenta G2 que ha decidido que la mejor manera de defender es en campo rival. Gen.G. No huele el esférico. Efectivamente. Gen.G. Que lleva un rato sin tener ningún protagonismo en el partido. No ataca. Defiende de la manera que lo está haciendo. Que no es la mejor. Ni la peor tampoco. Pero no es la mejor, por supuesto. Es un sólido 6, ¿no? Un 5, te diría. Un 5. Es que... Es que... Qué profesor tan exigente eres. Es que... Joder, que están jugándose a final de la RCS. Ya, pero se las están jugando con traje. Pero le has metido 3-0 en el primer partido. No te han metido ningún gol. Y no han hecho pausa. No hay nada que les haya hecho cambiar. O sea, algo estás haciendo tú mal para que un equipo que no ha metido una pausa técnica... Tástica, perdón. Ya, ya, ya. Con su coach te esté metiendo un 2-0. Bueno, recorta distancia para el Lijac y se mete en el partido. Veamos cómo actúa Allende ahora. Bueno, pues ahora... Tienen que seguir un poco el guión de estos últimos 30 segundos de un minuto. De vale, estamos presionando, pero no a lo loco. Manteniendo el dominio del medio del campo. Y así evitas que G2 suba las líneas y te defiendan de un campo. Entonces, quien controla el medio del campo, controlará el mundo, Graxe. Efectivamente, controlará el mundo y controlará el segundo partido de la gran final. Veamos qué ocurre. Porque el balón lo va a tener en este caso en su poder crónic. Parecía que se equivocaba. Finalmente no, porque el balón le cae a panel Lijac y puede tener peligro. Efectivamente puede ser bueno. El musty. Ese balón que no va a ir dentro. La va a acabar sacando finalmente Daniel, que le quita el clip. Que para TikTok no va, compañero. Que eso no te dejo yo meterlo. First Killer, que quiere buscar el pase. Ese toque contra la pared era bastante bueno. Pero la idea acabó siendo desbaratada por la defensa de G2. Aparen Lijac, que quiere buscar el pase. Cuidado, Daniel, que se puede equivocar. El balón que le va a caer directamente a crónic. Qué buen toque por parte de Daniel. Pero aún así, First Killer, que está acechando como buen zorro. Buscando a su presa. No acababa en nada de vuelta. Aparen Lijac, que la va a controlar. Esta que, como bien dice Rostri, puede ser la última. Llega la demolición. No acaba en nada. Y de hecho se va a convertir en el 3-1 a favor de G2. Joder, que si no entra. Todo el medio. A favor de G2. Seis segundos. Era un grito a ojalá no entre, ¿no? Mira, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Todo el medio, todo el medio no. Escorada a la derecha. Escorada a la derecha. Todo el medio no. Escorada a la derecha. Hombre, hombre, vamos a ver. ¿Qué es esto? No entra. Dice, joder. Parecía, yo creía, yo... Más que creía, quería. Yo quería que no entrase. Para Retido, para... Sí, sí, no es cabrón. Para G2. Que gara un partido 10-0. Guau, chaval, ¿cómo se me metió en la cabeza esa frase? Sabiduría de abuelo. Escucha, eh, legendario. Oye, toda la razón. Toda la razón. Que sí, que sí, que mucho bulto en una sola cosa no te hace feliz todos los días. Está claro, sí, sí. Pues vamos a ver si se aplica o no el hecho de lo de los goles. En este parretido ya estamos en movimiento. El mejor de 7 convertido a mejor de 5. Y G2... ¡Oh, no! ¡Con Bismol! Uf. Esos Fates tienen un peligro. Te lo juro. Los carga el diábolo, eh. Y cuidado porque a Daniel también le carga el diablo. El niño travieso que parecía que a veces se habían demoniado en esta jugada. Pero no, porque no tenía prácticamente peligro. Yo creo que estaba con bastante poco turbo porque no hizo nada. Ni siquiera buscó el flick. Se dejó demoler directamente. Gran parada por parte de Kronik esquivando la demolición. Que venía Daniel por detrás, como decíamos, como un diablo. Buscando mandar al infierno al defensor de Genji. El balón ahora de vuelta por la parte de Daniel. Ay, 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 se lo han vuelto a salvar entre ellos y iba a ser gol. No me lo puedo creer. Dordi, ¿entraba o no entraba? Bueno, yo la verdad es que creo que a nivel matemático entraba, la verdad. La verdad es que… Pues es así entrado por el centro, gilipollas. Y la otra también. La otra no. Vale, vale, venga. Bueno, trae… No, mira, viste. No, saca el clip, saca el clip. Ha entrado por escorada de la izquierda. Ya te digo yo que la perspectiva engañaba. Eso… No, no era del todo claro. Era un efecto óptico. ¿Qué engañaba, la perspectiva o la noche? Ambas. Ah. O la noche de Bilbao. La noche de Bilbao y las noches en general. Es creado. No te voy a contar qué pasó en la noche de Bilbao. No, eso te queda para ti. Me encontré con suscriptores. Joder. De fiesta, sí, sí, sí. Me encontraron en un estado divertido. Teniémoslo ahí. Y nada, los saludamos ahí. Además, estuvo guapo, estuvo guapo. G2 con todo. Espérate que le van a volver a marcar a la contrayega mismo de ese flique. Se estrella contra el palo, pero le vale para salvar a su equipo problemas en G2. Problemas en defensivo, sin duda, de G2, que no es capaz de llevar dos partidos consecutivos a su favor. No sé qué les está pasando. Antes les veíamos que encajaban, si no me equivoco, dos seguidos. Ganaban el primero, dos seguidos de Space Station y luego metían uno, 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 así todo el rato. No sé qué le pasa a G2. Bueno, ha parado parte de Bismuth ahora, por cierto, porque eso era un gol prácticamente cantado por parte de Kronik. Un G2 que, como decimos, tiene que espabilar. Tiene que ser capaz de anotar dos partidos consecutivos porque ha despertado tras el primer encuentro, pero de vuelta a las malas sensaciones del primer partido. Y ya es un Open porque ha habido doble demolición, tanto por parte de Jack como por parte de Kronik. Muy buena. Se quedaba Atomic completamente solo, completamente vendido. Quizá tuvo que leer un poquito mejor la situación a Atomic. Kaino, ese toque le dejaba vendido ya que retroceder igual para intentar hacer tiempo. Quizá, bueno, era una jugada muy complicada. Se convierte en el 2-0 a favor de Gen.G. Sí, yo lo que creo también es que tú te tienes que ver quién te van a hacer la demo. A Paraly ya ha cambiado su trayectoria con dos segundos de diferencia. Y tío, tú tienes que... Que vale. Que acabas de aparecer después de que te hayan matado. Pero tío, son dos segundos. Tienes que hacer algo más. Sí. Va con todo Gen.G. Parece que le tienen la medida tomada a este G2. Ha estudiado más Gen.G y Craxe. Puede ser. A ver, es un conjunto asiático, aunque los jugadores no entorramidas. Ya, eh. No, pero sí que parece que tienen más la estrategia planteada frente a G2. Sí, es cierto. Le tienen la medida tomada. Recordamos que en los últimos dos enfrentamientos le ha ganado Gen.G a G2. Claro, pero en G2, después de que te ganen dos veces, no han hecho reunión y han dicho ¿qué coño tenemos que cambiar para jugar contra Gen.G y ganarle? Te digo una cosa, tío. Es que me da la sensación de que G2 ahora mismo se siente muy superior a Gen.G. Me refiero, me refiero. Me da la sensación de que... A nivel de ego, a nivel de... El Atleti al Madrid esta temporada le ha ganado dos partidos de cuatro que han jugado. Vale. Un empate y una derrota. Ok. En cambio, el Madrid está en semifinal de Champions, va a ganar la Liga, ha ganado la Supercopa. Ya. Se sienten tan superiores... Que al final el duelo directo entre estos dos para ellos es como un muerto. Efectivamente. Es como el clásico del otro día, quedaba igual. Hostias. Es posible. Bueno, al final como G2 tiene tantos puntos, es que G2 ha quedado subcampeón del Major y Gen.G no. Efectivamente. Y Gen.G, que por mucho que le ganes, como tú bien dices, si tu partido más importante del split es ganarle a tu rival... Ya, ya, ya. Pues enhorabuena. Yo me quedo con el segundo puesto y tú te quedas con ganar. Claro, ¿cuánto esfuerzo vamos a poner en neutralizar a un equipo que, vale, que sí, que va a estar ahí, pero no va a ser nuestro máximo exponente, nuestro máximo rival? Eso es. Y G2, como tú bien dices, para mí tiene de máximo rival, vamos, ya se ha visto en el Major, tiene a los mejores equipos de Europa. Eso es. Sí, 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 sí. Bueno, a lo mejor G2 es lo que entrena, es más, vamos a intentar ser cada vez más rápidos, más mecánicos y la verdad es que sí que les he visto, con respecto al año pasado, un salto a nivel mecánico a todos los chavales de G2. Sí, están jugando muy bien. También es la introducción de Daniel y de Bishmoot. Hombre, claro. Está claro que eso ayuda, por lo que sea, ayudas. O sea, es loco. Son dos de los jugadores más mecánicos del mundo, te diría. Sí, sí, sí. En Europa hay muy buenos, en Mena hay muy buenos, pero es que Daniel y Bishmoot, porque son mecánicos, pero te saben usar las mecánicas, ¿sabes? Que la hacen en el momento correcto, no es simplemente cada vez que pillo la bola aérea el doble free reset. Correcto, correcto. Pues se nos termina este podcast y este partido, que va a ser favorable para... ¡Upa! ¡Espérate! A ver, a ver, a ver, a ver. The last 20 seconds. Ahora son seis, pero... Joder, mira, si remonta esto, G2, os prometo que bailo en la magarena ahora mismo. No, dilo, dilo. Bailo en la magarena, la bailo, la bailo, la bailo. Vale. Si G2 remonta esto, bailo en la magarena. Escucha, si G2 remonta esto, te tiras todo el overtime bailando en la magarena. Sí, y después además bailo, bailo, pajaritos por aquí, pajaritos por allá. Le bailo en la magarena y demasiado. Pues cuidado, porque la puede tener Bishmoot. De esto se va a convertir en un pase. Daniel que la tiene que levantar. Es bueno el toque, pero finalmente parece que no va a tener mucho peligro. La levanta Bishmo, pero no hay ninguno de los jugadores. Entonces, de G2 cerca, no hay magarena. ¿Qué tan grande en cuanto a la escena de Rocket League, tío Stax? Es una leyenda. Impresionante, Max. Pues no han pedido el tiempo muerto, crackse. No han pedido tiempo muerto. Y el cuarto partido de la serie, que ya da comienzo. El balón que va a caer a favor de G2 en este primer kickoff. Aunque el balón lo recupera rápidamente. Rápidamente, el conjunto asiático, el equipo norteamericano… Perdón, conjunto asiático, equipo… No, conjunto norteamericano, no. Da igual, el equipo de Genji. Bueno, es los jugadores, ¿no? El roster… ¿Es norteamericano? Sí, pero en realidad no tanto, ¿no? O sea, Genji… ¿Habla inglesa? Es de habla inglesa, sí. Claro, tú lo que quieres es meterle en un grupo, ¿no? Bueno, pues son unos lamberuzos. Eso te lo puedo asegurar. Son un mix. Claro. Sí, son el primer equipo norteamericano que ha hecho el mix Europa-NA. Y les ha salido bien en general. Muchas gracias por las suscripciones. What's the Gucci. Gracias a todos, chicos, por el apoyo. Espérate que sea muy buena. Inventaba. First Killer. Pero la invención no fue suficiente. Nadie va por el esférico. Bismo, Amaguito, un lado, otro. First Killer al aire. Pero llegaba para el Lijak para ayudar. Pero casi que ha complicado más lo que está sucediendo. El pase que directo al tiro. Sí, cracks. Se equivocaron brutalmente. Se quitaron el esférico entre ellos los jugadores de Genji. Atomic que puso un pase trigonométrico para Bismo. Eso es completamente cierto. El pase de Atomic es muy bueno. Y la leída de First Killer es muy buena porque hace pre-jump, de hecho. O sea, que muy buena la jugada de G2, perdón. Pero aún así, ¿qué cojones hace Genji? Ya, se han liado, se han liado. O sea, me refiero, no sé para ti quién te parece más error. Para mí el error es de First Killer. Porque creo que a Panel Jack da la call. De voy. Porque tiene un despeje claro a campo contrario. Y First Killer se empieza a liar con cero de turbo en el aire. No lo entiendo. Porque cuando estás en el aire ya es el, venga, voy a intentar darle a la pelota, pase lo que pase, ¿no? Claro. Y ahí entras en modo pánico, kernel panic, y es muy chungo de gestionar aunque te den calls. Tú ahí sabes que yo, yo le voy a dar a la bola. Y como yo le voy a dar a la bola, te aferras a eso. Sí. Pero es verdad que es la segunda jugada que se ha generado por eso. Y muchas veces tienes que confiar en los calls de los compañeros. Tentar quitar un poquito, que lo hablamos, de hecho. Es individualismo, quitártelo un poco y mirar un poco más por el equipo. Porque si te dicen que va él, estando en este nivel, porque si te lo dice un C3, no te fías. Si te lo dice a Paredly Jack, coño, te va a estar diciendo que va por algo. Que también se equivocarán, pero hombre, sí. Menos probable. Tienes que confiar. Eso es. Y el partido Rostri, que está cerquita de llegar al Ecuador del encuentro. Últimos 20 segundos antes de llegar a esos 2 minutos y 30 segundos para el final. Y las demoliciones que se suceden, pero los disparos que no llegan. Uy, buena salvadora por parte de Ferskiller, porque ese balón se podía complicar. El disparo de Bismuth, que era bueno. Ferskiller, que la vuelve a salvar, haciendo buenas labores defensivas del robot. Pero no ofensivamente, un poco desaparecido. Kronik, que quiere sacar el balón por la zona izquierda. No lo va a conseguir. Bismuth, que va a ser bumpeado de vuelta por el jugador estadounidense. Buena demolición por parte de Bismuth, que se vengaba. De ese golpecito que le daban y decía Bueno, pues no te doy a ti, pero te doy a tu compañero. ¡Oh! ¡Uy, mi madre! Esto que de Bismuth te está volando por el cielo. Está volando por el partido el jugador estadounidense. El jugador ex de versión 1 de G2. Y aún así, no le sirve de nada. Por mucho que vueles, Ferskiller llega y te sentencia doble... No, doble, no, doble. Sí, Ferskiller. No, hola, me he rayado antes. He dicho que Ferskiller le había metido antes. Y había metido G2, por eso me he liado. Ah, acabas de hacer un fichaje para G2. Te lo juro que he mirado, claro. Perdón, perdón. Pues yo no me acuerdo de lo que has dicho hace 5 minutos, la verdad. Gracias, lo siento, pero no. Lo que sí te puedo decir es que el gol ha sido muy bueno. Y espérate que puede haber problemas. El partido que se ha igualado. Se ha metido en el match Genji. Con ese último golito, G2. G2, provocando flip-reset, sacan de portería a Kronik esa rotación complicada porque Daniel tenía que esquivar a su propio amigo, Atomic, la bola rápida, 50-50s constantes, bumpeos. Bismodo… Uy, si lee esa… Mira, cracks, si lee esa, va a irlo no me ha caído. Es que era una locura, ¿eh? Sí, va, va. Si Bismodo se hace un corner-read, va a irlo no me ha caído. Vale. Venga, es una buena apuesta. En realidad, si cualquiera de los jugadores de G2 hace un corner-read, va a irlo a Macarena. Bueno, pues si lo hace Genji, lo hago yo. Venga. Me parece buena apuesta. Y ojalá inmediatamente Genji lo haga. Te iba a decir. Como que yo estoy gafado y no puedo bailar a Macarena bajo ningún concepto. El partido que continúa, Rostri y Macarena sí o Macarena no. El partido sigue empate y empate a uno. Los dos palitos brillando en el electrónico de cada uno de los equipos. Y parece que no suceden demasiados ataques. Eso no pasa. Efectivamente, era muy buen pase por parte de… Si no me equivoco, Aparelli Jack, Kronik, que quería buscar el pase hacia Ferskiller. Pero Ferskiller que ha tomado una labor defensiva en este partido, que yo no entiendo por qué está tan atrás el jugador. Teniendo el potencial ofensivo que tiene y sabiendo que tiene Aparelli Jack, que es una bestia defensivamente. Que te pone los pases que quiere y te hace las salvadas que quiere. Y tú estás ahí defendiendo. Están al pelotazo, ¿eh? O sea, están tanteándose cuando quedan 40 segundos de partido y vas uno a uno. Hay nervios, Craxe. Y por eso ninguno de los dos equipos está controlando el esférico. Se está intentando jugar muy rápido y esto es a puro pelotazo. Ferskiller, ahora es el primero que la controla. Intento de demodar para Aparelli Jack. Le ha esquivado Daniel perfecto. Daniel disparó directo. Que así entra Bismode. Va a hacer el amago del pinchito. Se va al techo. Ha hecho volar a dos de los jugadores de Gen.G. Patado de Ferskiller. 19 segundos para que termine. Daniel, que se toma un colacadito, tranquilito, ahí en el aire. Quiere aguantar los segundos lo máximo posible. Bismode. Fake o fail. Ojo que se lanzaba ahí Daniel con todo. 8 segundos. Última oportunidad para Gen.G. Volando Kronik. Va a llegar Aparelli Jack. La maté en el aire. Kronik. Fake. El tiro. Jugó con el tiempo. Jugó con el tiempo. Ha estado a punto de marcar. Le quedaban dos segunditos y por eso decidió hacer el fake. Cracks. Te pregunto, Rostri. ¿Es el primer overtime de la tarde? No, no, no. Vale. Pues me había olvidado. Iba a decir que era el primer. Yo creo que no. Vaya. Puede ser. Pues bueno, el overtime que ya lo vemos en pantalla. El gol de oro. No, ha habido un overtime que se ha resuelto muy rápido. Ah, vale. No sé de qué equipo, pero ha habido uno. El G2 Space ha sido. Es posible. Es posible. Lleva razón. Lleva razón. Ha sido muy rápido. Sí. Ah, cuando G2 marcaba la segunda vez en el segundo 20 y estaban a punto de remontar y luego van a marcar rápidamente en el pico. Esa es. Vale, vale, sí. Ahí está. Lleva a otro lado. Pues segundo overtime de la tarde que tenemos en pantalla. 30 segundos ya consumido. Rostri, el empate que, bueno, obviamente, si no se acaba el overtime, pues sigue brillando en el marcador. Y parece que se siguen tanteando los dos equipos. No suceden ataques muy peligrosos. Disparos lejanos como mucho, pero no hay jugadas ni a triangulación, ni trigonometría, ni trilero, ni tri, tri, tri. Aunque el juego parezca tri rápido, no está siendo arriesgado porque siempre tienen a uno de los jugadores full de turbo en su propio campo. Entonces, bueno, pues hasta que no pille uno de los dos equipos a la contrarrival o haya una demolición que genere una situación de desventaja numérica, no creo que vayamos a ver muchos fuegos artificiales. De cualquiera de las maneras, G2 va poco a poco sumando efectivos en campo rival. Ahora vemos a Parrellillac con el reset. La hizo bien. Kronik, el tercero en Discordia. El pase, el killer en la manda al aire. Jugada con el techo de esas que se estilan tanto que no ha sido efectiva. Intentaba jugar con los rebotes first killer. Ahora puede intentar buscar la jugada individual. Lo va a hacer. El bumpio que puede venir. Va a llegar. ¡Qué parada por parte de Atomic! Porque la demolición era perfecta sobre Bismuth. Danieck de aquí es sacada hacia la zona derecha donde se encuentra Atomic. Atomic cero de turbo que quiere buscar la presión, quiere buscar una demolición. No encuentra ni el uno ni el otro. Y el balón que vuelve a llegar a ruedas de Kronik. Salva los muebles Bismuth porque se venía una contra muy peligrosa por parte de Genji. El balón que puede ser por parte de Atomic. Va a ser un pase finalmente hacia Daniel. Daniel que va a encontrar no el balón sino un tortón por parte de su rival. Otro pase pero cuidado que lo estaba volando. Finalmente Atomic que decidió no tirarse. El balón que puede ser bueno está bastante poco de turbo. Daniel con el pase. El balón que va a caer muy rápido. Pero en realidad que la tiene que sacar. G2. Perdón. Genji temiendo por su vida. G2 que lo sigue intentando. Las están teniendo los dos equipos después de ese primer minuto. Rostri se han desprendido de esos cascos. Resprendido de las caretas que llevaban del miedo. Porque están poniendo toda la carne de asador. Y están buscando el gol a ambos equipos. Careta afuera literalmente. Está ahora mismo dándolo todo. El equipo de G2 mismo en el aire. Qué bien está defendiendo Genji. Ojo al tiro. Espera el tercer anticordia. Qué horror. Casi todos los goles de G2 han venido así. Con el tercer jugador marcando después de mover la pelota. Aparelli Yag. Pase. La toca a Tommy Gnoll. 3-1. ¡Gol! De Firstkiller. Qué bien lo hizo. Se la comió a Tommy y Firstkiller siempre está donde se le espera. Este Genji está especializado en vencer al campeón norteamericano. Y G2 que haría más grande su leyenda del equipo que siempre es segundo. O sea, sería no sé cuántos subcampeonatos llevaría ya después de este. Es verdad que no es capaz de ganar en general. Recordamos que G2 ha sido subcampeón dos veces de mundial. Sí. No ha ganado ningún mundial G2 en todo el tiempo que lleva. Y mira que ha invertido tiempo, dinero y gol. Y comienza bien este primer match point a favor. Perdón. Bueno, sí match point. De la serie a favor de Genji. Y bueno, que también ha perfeccionado el tema yo. Es que lo de G2 es loco. Sigue aumentando. Bueno, si pierde, claro. Seguiría aumentando. Ahí hay un poco de fobia a ganar. Te lo juro. Han ganado sus regionales. Pero es verdad que el tema presencial han estado ahí. Y han tenido todas sus oportunidades. Y estoy seguro de que piensan en el mundial. De que piensan en el siguiente mayor de Londres. Que lo tendremos a principios de junio, si no me equivoco. Estas son las fechas. Quedan pocas entradas, me parece. Ojo al disparo. A punto de estado de conectar el equipo que tenemos el segundo. Saca Fersky en el esférico. Se gasta todo el turbo y más. En robar el rival. En al menos molestar a Bismol. El cual no conecta con el esférico. Daniel. Por la parte de arriba. Se va y busca a su vez el del 50. Bien posicionado ahora. Genji. Qué rápido Bismol. Pues con ese pincho un poco más. Y va dirigido a portería. Y provocaría cositas. Te iba a comentar, Rostri, que para mí si no cierra Genji en este encuentro, cuidado que se puede venir catástrofe. Mucho cuidado porque si despiertas el dos, se puede venir una catástrofe muy grande para Genji. Porque estamos hablando de la historia del segundo. De que se puede venir catástrofe. Y el segundo, que la nota precisamente Bismol, del jugador que veíamos que al principio del encuentro tenía algunas imprecisiones con algunos doble comits en ese primer partido. Que ganaba 3-0 Genji. Después despertó. Parece que se volvió a echar un poquito para atrás. Y ahora en este segundo partido, perdón, en este quinto partido, que ha vuelto y ha anotado los dos primeros goles para G2. Este es el típico partido de después de pausa. En el cual el equipo rival, el equipo que no ha pedido la pausa, como que baja un poquito las ruedas. Y el otro viene hipervitaminado y con ganas y marcado goles sencillos. Lo hemos visto tantas veces en Rocket League en las pausas. Y bueno, pues Genji no tenía que haber permitido esto. Sobre todo ese último gol que le han marcado ha sido extremadamente sencillo. Con muy poco… No ha dado la sensación de que haya trabajado G2 demasiado el marcar ese gol. Efectivamente. Y corrígeme si no piensas igual que yo, Rosli. No, piensas igual que tú. Vale, perfecto. Pero para mí… Para mí, si Genji pierde este partido… Sí. No te hablo de una diferencia amplia, ¿eh? Te digo, si lo pierde a secas y G2 da muy buenas sensaciones. Para mí, timeout instantáneo. Ah, bueno, claro, claro. Yo no espero al tercero ni de coña, ¿no? Yo bajaba las revoluciones ya de G2. Porque no puedes aguantar a que… Totalmente. Un tercer partido y a que… A juguarte la última. No, 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 no. O sea, no. A la nevera, a la nevera. Ese equipo a la nevera. Enfriarlos está más que claro. Y los pocos errores que tú hayas… Uy, y no era mala la intención. Los pocos errores que hayan tenido, pues a corregirlos y a funcionar. Aún así queda mucho partido porque queda la mitad del mismo. Daniel presiona. El esférico que se queda en el campo anaranjado. Bismuth caracoleando en el aire, amagando. Lo que quiere es un contacto. Lo que quiere es un besito de First Killer. Ha evitado la demolición. El robot. Gironi que se la deja para el lichaje. Ha aparecido de manera violenta a su lado. De haber confiado un poco más en el jovencísimo jugador estadounidense. Se va terminando el tiempo. Los deberes cada vez son más complejos. G2 parece que va lento pero seguro. Posicionándose bien y evitando los ataques de GNG con mucha facilidad. Y seguramente están esperando a la contra dar un último en latigazo. Efectivamente, y proponiendo poco en manera ofensiva, pero es que cada una que tienen, cada una que meten… No recuerdo mucho más tiros aparte de G2… No, no, no. Defendiendo muy mal el equipo ahora de GNG. Y, o sea, no hay orden. No hay ningún orden en ninguno de los jugadores y lo siento al chat, pero es que no hay ninguna emoción en este partido. O sea, no están metiendo velocidad, nada. No. Estamos viendo un equipo muy superior sin hacer nada. Es raro, tío, porque también a nivel defensivo, en esa Kronik, por ejemplo, no ha saltado y ha tenido medio segundo para darse cuenta que le iban a presionar. Y medio segundo es mucho, Rogueli. No sé, es rarete, es rarete. Yo espero que sí, que ahora en el siguiente partido, después del tiempo muerto, que lo van a pedir, te lo puedo asegurar. Hemos visto que GNG no tiene esas políticas como G2, pues se meten en una marcha extra, pero claro, ahora G2 va con bastante más confianza después de haber marcado tres goles. Y además de mantener la portería a cero en este game number five. Y el mental de GNG, vaya pase. Vaya pase, por favor, atómico, que acaban de hacer. Efectivamente, en bandeja de plata, además. Mira, 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 pim, palito, venga. Y aparte, ya que, bueno, ante esa genialidad no puedes hacer nada, faltaba un jugador ahí para intentar arrebatar el balón de la carita de Bismuth, de las rueditas. Que, por cierto, Bismuth, si no me equivoco, igual ahora los datos me corrigen, pero creo que lleva un hat-trick en el partido actual. Puede ser. Muy buen partido en parte de Bismuth. Sí, tres goles. Efectivamente, tres goles, tres tiros, tres goles. Es que no ha tirado más. O sea, eficiencia 100%. Sí, señor, es una locura y te diría que tampoco lleva mucho más tiros que dos. Es que, de verdad, no he visto más. O sea, en cambio, sí ha tenido Gen.G alguna que otra. La defensa de G2 está siendo buena, pero un poco clarísimas para Matekar. Antes ha salvado una bastante buena el equipo de G2, que no la comentábamos, pero bueno, da igual. Es que no tiene influencia. No la tiene, no la tiene. Buen tiro. Ahora sí, buena para la parte de Ferskiller. Que cojan un poquito de sensaciones antes del timeout, yo creo. Es que... ¡Fua, chaval! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Madre mía, pero que no defiende ni tu tía. A ver, también es verdad. Los dos últimos goles no los meto dentro de este análisis porque ya está arriesgando a tope Gen.G, a ver si son capaces de marcar uno y demás. Sí, el partido de 3-0. Eso es. Pero los tres primeros, ahí hay que analizar, ¿eh? Y hay no un error, sino varios a nivel defensivo. Está más que claro. Espérate que puede caer otro. ¡El leee! ¡Uy! La lectura en la esquina. Casi hay una magarena en directo en este partido. Casi cae el gol de G2 que, recordemos, me haría bailar la magarena. Uy, no por ser el sexto para la gente que no haya estado antes. Recordamos un corner read, ¿no? Leer el rebote del rebote en la esquina. Leer el rebote de la esquina. Pero que no lo voy a bailar, es imposible. Es imposible. Hay muchas cosas, ¿no? Pero es mítico el ramen de Bob, tío. El ramen de Bob. Por supuesto. El ramen de Bob, tío. Pero no me gusta, tío. O sea, ¿no te gusta el ramen? No, y además es que Nego Tokyo me recuerda… ¿Tú te acuerdas el primer Nego Tokyo que salió? Joder, sí me acuerdo. El que tenía las estas. El Half Five, ¿no? Ese. Que luego se acabó convirtiendo en el Nego Tokyo de los Labs, ¿no? De los Rogen Labs. Eso es. Prokey Underpass se llama ahora. Eso. Pues antes, que era el mapa normal y te tocaba en ranked. Porque estaba en ranked. Para la gente que no había jugado, es que estaba en ranked. Estaba en ranked, sí. Como el mapa este que tenía el huequecito así para abajo. Wasteland. Wasteland que tenía un huequecito así que bajaba el balón solo. Era horrible. La experiencia del juego era terrible. Jugabas en esos mapas y decías que pues a rezar que te tengo un tío que sepa jugar ahí. Porque si no… Hubo una vez que hubo un mapa que era hexagonal. Que era el mapa este de las naves. No me acuerdo cómo se llama. Y ese estaba en ranked. ¿Sagoni? No. A lo mejor se llamaba… No. ¿Arctagon? Sí. ¿Arctagon? Algo así que puede ser. Pues, tío, todo eso lo hemos vivido. Rokely ha evolucionado. Se decidió que se estandarizase todo. Que los mapas fuesen todos del mismo tamaño. Y bueno, pues yo creo que a nivel competitivo hemos ganado. Sí. Porque antes podías ganar o perder un partido en esos mapas. Y el tío, te sentías mal, tío. Te sentías mal. ¿Por qué haces un final en un Rocket Lab? Con el mapa de las columnas. Bueno, yo no sé si los primeros mundiales de la RLCS se jugaron en mapas de ese estilo. Los primeros no. Pero igual el tercero o el cuarto sí. Los primeros no porque… Como que hubo uno que se jugó y todo el mundo se quejó, me parece. Puede ser. Pero de los primeros no fue. Primero y segundo y tercero creo que no fue. Ya, puede ser que no. Porque no estaban todavía. Ah, es verdad que no estaban. Es cierto, ¿no? De hecho, Wasteland vino con los DLCs de los coches. Eso es. Y a partir de ahí empezaron a meter más. Neo Tokyo vino con el DLC del Takumi y compañía. Perdonad, señores, pero llevamos mucho tiempo en este videojuego, en este Rocket League. Y somos abuelos cebolletas. Nos gusta hablar de lo que pasó. Pero lo que está pasando ahora es que no marca ninguno de los dos equipos. Cuidado que ahí no le va a dar ninguno de los dos. Kronik llegó en streaming. La bola que lentamente se aproxima. Hace un pincho sin turbo. Bismol que mueve el esférico. Aparele ya que no puede llegar ahora. La controlada de un EF Skiller. Daniel que quiere que la bola no salga del campo rival. Ha volado mal a Tommy. Bismol que se apoya en su pack board. Se invierte en las tornas. Presiona Genji. Me da la sensación, Rostrid, de que el equipo de Aparendi Jack y compañía, ¿no? El equipo de Genji están dejándoles de vuelta jugar a G2 a lo que quieren y pillarles en las contras. Porque se estaban viendo muy inferiores en cuanto a velocidad en este último partido. Ya han dicho, venga, pues que juegues tú, ¿no? Eso es lo que buscaban tras este primer partido. Que les ha servido para ganar 3-0. Veamos a ver, porque ahora no van por delante en el marcador. Ahora lo tienen que buscar. El toque, el intento de un peor a bueno. Pero aún así, a Tommy con el gol. Comienza ganando G2. Justo traspasando el ecuador del encuentro. Y muy buena la demolición. Pero no le sirve absolutamente nada porque no impacta con el balón. Aparendi Jack no llega. Defensa un poco vacía. Hasta ahora la defensa de Genji está siendo bastante buena. Pero no te sirve. Y ahora tienes que proponer tú. Fuá, y ahora tienes que proponer tú. Y tío, y que vas... Que acabas de pedir un tiempo muerto y te han marcado gol. Esto no dice nada bueno de tu tiempo muerto. Entonces vamos a ver qué sucede. Porque a nivel mental no es del todo óptimo. No es positivo. Quedan dos minutos. Genji que ahora decide tener la posesión de la bola. One more time. Porque ya lo de esperar en su campo no le vale. Gedol que va a jugar a la tortuguita. El pase. Se cruzaba a Kroni. Cuánta intención. En esa diagonal del niño cebolla. Bismol la lee. Quiere jugar consigo mismo. No se ha encontrado. Daniel tampoco encuentra al esférico. Ahora sí, a Tommy para Daniel. Daniel movía la bola por la esquina. Duelo entre Daniel y Kroni. Duelo entre los dos jugadores más jóvenes de esta. Lo vi. Aparentemente Jacobo. Gol de one v one player. Gol de superclase. Empata el parretido. Mi madre. El gol que acaba de vender. Aparentemente. Es muy bueno. Eso flicks. El torres flicks, ¿no? Que le llaman. Sí, un poco. Madre mía de mi vida. Lo que acaba de hacer. Aparentemente Jack. Que empata el marcador. A falta de 90 segundos para el final. Qué bonito lo acaba de hacer el jugador inglés. El único jugador no estadounidense del partido. Marcando lo que es Europa. Marcando territorio. Poniendo el empate. Para poner a temblar a toda la fanbase de los samuráis. A toda la fanbase de G2. Cuidado porque puede venirse aquí. Quiere buscar el segundo. Quiere cerrarlo Genji. Que parecía que cuando le tocaba proponer. No hacía absolutamente nada. Pero llegaba Jack. Para decirte que no. Que Jack no es solo un... Un Lambert Jack. Que no me sale en español. Sino que es un chico que con el hacha. Pues te coge y te revienta. Como si estuviéramos en el resplandor. Vamos a ver. Porque Aparentemente Jack. De vuelta. Quiere sacar el balón. No lo acaba consiguiendo. Últimos 40 segundos. Rossi de partido. Ferskite. Que la mantiene. Posesión para Genji. Y está claro que es el momento del capitán. Es el momento de Aparentemente Jack. Es el momento del chavalito que emigró. Que se fue a Norteamérica a ganar dineros. Allá va con todo First Killer. Se ha cruzado Daniel. El 50-50. Ojo que lo ha leído a Tommy muy bien. Aparentemente Jack. Contemporiza lo suficiente. First Killer. Que bien seguido. Que rápido. Como ha colgado la bola. Va a Croni con todo. Croni. 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 El pase que era demencial. Era de reformatorio. Era de encerrar a ese niño. Pero Croni con el reset. Espérate que se va a bajar rápido. A Tommy que tiene todo el turno del mundo. Así que va a poder llevarse la bola para campo rival. Un segundito. Hay que se mantiene la bola en el aire. Que alguien me saque el bar porque yo creo que eso no era legal. La bola que se va al suelo. Croni que no quiere idioteces. No se va. A por la bola. Overtime. Recordemos. Y Genji marca. Será campeón de Norteamérica. Segundo overtime de la serie. Y como tú bien dices, Ross. Día un gol. Genji de ser campeón de este primer regional del segundo split. Daniel que se lo quiere denegar. Intento de Friarset que era bueno. Mucho turbo para Daniel que quiere intentar seguir metiendo presión. En este caso era Atomic el que lo buscaba. Daniel que ha rotado. Está de tercer jugador. En este caso Bismuth. Que se lanza. Lo hace perfecto. Mucho turbo para el jugador de G2. Mucho turbo para la saída de la presión. Aunque también bien posicionados el equipo de Genji. Se tantean de vuelta tras este inicio de overtime. El pase que podía ser bueno. Fersky el que decide no lanzarse perfectamente. A Planelli ya colocado. Intento de pase que buscaba absolutamente a nadie. Porque no estaban ninguno de sus compañeros cerca. Balón que le cae a Atomic. Partido que se calma. Aunque no por mucho tiempo. Porque quería volver a promover en G2. Aunque ahora sí no impacta en el balón. Y se va a calmar en zona de Genji. Esa es muy buena. Atomic se ha colado. Bueno, bueno, bueno. Ha decidido no conectar el esférico. Para que el rebote no lo leyese el equipo rival. Bismuth con todo. Bismuth llega un poquito antes. Esa va a bajar rápido. A ver si la lee Atomic. A punto de estado de leerla. Cracks de Daniel. Amagando. Disparo. Fersky el en el primer palo. Un minuto que se ha consumido dovertime. Pero es que esto se lo puede llevar cualquiera de los dos equipos. Buena parada. Fersky el que tenía mucho peligro. Mucho veneno ese disparo. Cuidado el doble commit. Qué pena que no le ha salido a Daniel. Porque había habido un doble commit en la defensa de Genji. Es un buen pase. Efectivamente. Es un buen pase. El tiro de Arpan en el día. Jugando con el techo. Finalmente no acaba dentro. Buena salvada de Daniel. La tiene que sacar por la zona izquierda. Lo hace perfectamente. Pero Fersky el vuelve a poner balón en la zona de peligro de G2. Y Aparel ya que la mantiene todavía ahí. Con ese cochecito que está gordito. Con ese Fenex. Con el chasis. Con la carrocería más gorda de todo el juego. Fersky el la vuelve a poner al área. Donde quiere llegar Kronik. Kronik se puede haber equivocado. En que Bismuth está con bastante poco turbo. Y permite a Pranel y ya que le ha salido a contra. Y cuidado que un error grave en la defensa de G2. Lo puede aprovechar. Jack. Jack. El pase. El doble. Qué parada de Bismuth. El campeón del regional que no se decide G2. Que lo quiere seguir intentando, Rostrid. Ha sido espectacular esa salvada. De genio, de loco, de mate mágico. Espectacular como G2 está aguantando. Porque Gen.G está poniendo toda la carta en el asador. Parece que si no ganan este partido no van a ganar. Porque además se irían a... ¡No me lo puedo creer en Piosville! ¡No! ¡Gol de Atomi no llegó! ¡Ferce Killer! Amigas, así que nos vamos a Champions Field. Amigas, amigos, enemigos, disfruten de este partido. Qué bonito está Norteamérica. Qué bonito está el regional norteamericano. Cómo han subido el nivel los equipos G2 contra Gen.G. El duelo eterno que se va a solucionar en el día de hoy. Se vuelve a solucionar en un séptimo partido en el duelo entre dos grandes bestias. Un campeón de Major y un subcampeón en varias ocasiones. Como es G2 en el caso del campeón de Major. Como es Gen.G.Mobile1. Lo quiere buscar G2. Ha comenzado muy bien. El básico es muy bueno. ¡No! ¡Qué parada! ¡Qué parada acaba de hacer First Killer! ¡Dios mío de mi vida! ¿La ha resucitado, Craxi? ¡Madre de Dios! Ese balón estaba completamente reventado contra la portería. Contra el escudo protector de la portería de Gen.G. No acaba en nada la jugada porque la desbarata First Killer. ¡Qué barbaridad el estadounidense lo que acaba de hacer el primer asesino que ha matado el balón! ¡Y otra de Bismuth! ¡No hay manera! Está siendo un duelo de supersalvadas. Bismuth contra First Killer. Crony que se la deja a su compañero, a Parley Jack. Daniel que la manda al medio del campo. Disparó directo, ¿no? El label tacha y que no ha sido positivo para Parley Jack. Atomic en el aire. Se lia un poquito. Espera hasta el último segundo. Crony para lanzarse. Espera hasta que no esté bien colocado el equipo de Gen.G. Va a intentar hacer daño ahora ese Bismuth. Roba el esférico. No tiene turbo, pero el pase va con intención a Parley Jack. Coloca viene la parte delantera de su coche. Se la ha comido Crony. Bismuth en el aire. Bismuth. Super fake disparo de Daniel. Gol de Daniel el travieso. La intención de Bismuth lo era todo. Pero el resete de Daniel pone por delante a G2. Si saca eso, first killer, es para darle el MVP de salvadas de todo. O sea, de todo. Porque qué barbaridad si llega a salvar eso. Finalmente no. Buen golpe. Parte de Daniel, por cierto. Vaya golazo. Acaba de marcar. Y finalmente ahora sí se abre la lata del partido que parecía que íbamos a tener el 0-0 para toda la vida. Y Gen.G. ahora rayado, ¿no? En plan, me rayo mazo, Itana. Esto es... Hostia, pero que casi entra esa. Que le están haciendo la vueltinha. Recordemos que esta serie iba 3-1 a favor de Gen.G. Efectivamente. El reverse sweep no, pero el mini reverse sweep sí que se lo estaría haciendo en este caso el equipo de G2. Porque si se convirtió en un B2-5 con ese 1-1, pues estaría haciéndole pues eso. Dos partidos seguidos metió Gen.G. Y este sería el tercero que metería a G2 en caso de que lo ganara. En caso contrario, pues se acabaría llevando Gen.G. este partido. Recordemos, el que gane se llevaría 20 puntos para el ranking de RTS. Que es muy importante. Sobre todo para Gen.G. Le vienen muy, pero que muy bien. Y de cara al Mundial, por supuesto, de cara al Mayor. Le vienen a cualquiera de los dos. Y 20.000 euros, 21.000 euros de premio. Que es una gran diferencia con los 12.000, si no me equivoco, que hay en el segundo premio. Con lo cual se están jugando bastante. Se están jugando pasta. Y las organizaciones están jugando el prestigio, por supuesto. Y tantos jugadores también que tener un regional en su haber es algo más. Y Daniel, que lo tiene claro. Que él se lo quiere llevar para casa tras una serie en la que había estado un poco apagado. Está haciendo un séptimo partido donde salen a relucir las estrellas. ¿Y quién es la estrella de G2? Pues sí, está más que claro, ¿no? Y aquí hemos visto a Cronin pecho friar un poquito. Llegaba tarde a esa jugada. Gen.G. Que en el momento que se ve por detrás en el marcador quiere arriesgar. Y no le salen bien esos riesgos. Porque G2 está clínico para cualquier tipo de hueco que deja a sus rivales. Aparte que sea muy buena. Es open, es open, es open, es open, es open. ¡Gol! ¡Gol! De Aparelli Jack. Quedan dos minutazos. ¿Te da tiempo en dos minutos? Bueno, es una maratón dos minutos. Madre mía, en dos minutos da tiempo a todo, gracias. A todo. Esto es… Bueno, 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 bueno. ¿Tú sabes cómo conocen a Aparelli Jack en Asia? ¿Cómo? Es San Jacobo. Bueno, vale. Te tendré que creer, ¿de acuerdo? Ok. A ver, San, ¿no? Espérate, espérate. Uy, 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 casi, casi. ¿Sí? Sí, sí. Pues no, no, sí, sí. Tiene su intímulo y sí, vale. Pero no tiene sentido. En su cabeza era espectacular. Queda un minuto cuarenta y dos. Y está apretando Gen.G. G2 con nervios. Gen.G2 mismo que no puede defenderla bien. Intento de demolición. Se ha lanzado a la otra jugadora de G2. Ay, que no hay huequecito. ¿Quién mete la pelotita? La ha sacado Daniel sin nada de turbo. Espectacular. Esa última defensa del niño más habilidoso de G2. Sí, señor. El niño, como tú bien dices, que está salvando los números de G2. Porque gracias a él, G2 sigue arriba en el marcador. Últimos segundos. Uy, Daniel, que tenía el flip. Estuvo a punto de marcarlo. Qué cerquita. Se ha quedado del tercero G2. Cuidado que no se arrepientan de esa jugada porque quedan últimos 60 segundos para el final del partido. Rostri. Y el partido que está todavía sin dueño definitivo porque la puede tener finalmente Gen.G. En alguna ocasión que le resten esos últimos, en este último minuto. ¿La puede tener aquí? No, finalmente no. Porque el partido se va a calmar un poquito con este toque de bismo. Tiene el control del balón completo. Buscaba el ground pinch. No acaba saliendo. Atomic quiere buscar el pinch. No, finalmente va a ser un control. Sí, finalmente buscaba el pinch. No acaba en nada. Simplemente quiere hacer tiempo. G2, que no quiere que se juegue nada a Rostri de estos últimos 30 segundos. Pero Gen.G. Que va a proponer la evolución que es muy buena. No creo, ¿no? Oh, amigo. ¡Salvada! ¡Galli! 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 ¡De Kroni! ¡Mira qué salvada se hacía Atomic! ¡Lenio! El pasado, el presente y el futuro. Gol en el 33. Yo creo en Fernando Alonso. Queda muy poquito para que termine. Vamos a ver quién se va a llevar este partido. Daniel, que tiene todo el turbo. Tiene la habilidad y tiene la pelota. No necesita más. Hace un disparo estándar. No quiere idioteces. No quiere gilipolleces. Me parece que no la ha defendido bien. Se lanza con todo Ferskiller. Para que pase la pelota. El disparo. Kroni que tiene que rápidamente moverse. Le está pegando una paliza a Daniel. Tiene un total de cero de turbo. Ferskiller en el aire. Va el robot. Se pone el autopase. Ojo que el pase es buenísimo. ¡Ay, casi le da! Seis segundos. Kroni que se da la vuelta. No tiene turbo pero sí posición. Atomic va a despejar el esférico. Se la va a dejar. Va a tener la última el equipo de G2. Bismo que tiene la posición. ¡Ay, que ha hecho un pre-jam el bueno de Daniel! Si no hubiese hecho el pre-jam. Me lo puedo creer. Llegaba la bola. Overtime. Esto no puede estar más igualado. Overtime en Champions League. En el primer regional del segundo split. Para los que querían fiesta. Aquí la tienen. No, Rodri. Casteame, por favor. La región de... No sé. Casteame a los australianos. ¡Pues no, joder! Norteamérica. Mira, tío. Migo que está moviendo. Y overtime el séptimo partido. ¿Y para qué quieres más? ¿Quieres fiesta, no? Pues tira de esta. El partido que va a continuar ahora con el empate a dos. Primeros 30 segundos. Dos del overtime en los que no aparece ninguno de los jugadores. Parece que se están tanteando un poquito, ¿no? Porque recordamos que cuando empieza un overtime empieza un partido prácticamente nuevo. A un gol. Puede durar lo que sea. Presumbo. ¡No me lo puedo creer! ¡La ha sacado First Killer! ¡Fuá, chaval! ¡La acaba de sacar First Killer! Sin creer. No hay peor enemigo que tu amigo, traidor, asquerón. ¿Te imaginas? Jenji que estuvo a punto de ganar el partido de aquí. First Killer que intentó mover el balón. No pudo moverlo de lo suficiente y acabó despejándolo ahora en contra de Jenji. Y lo puede tener aquí G2. Nada, finalmente los ataques de G2 que están siendo bastante pasivos. Cuidado, hay un doble commit. Esto puede ser un tres para uno. La quiero buscar. ¡Gol pase! ¡Gol pase! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué golazo! ¡No me lo puedo creer! ¡Gol! ¡Triangulación perfecta! Y el inglés, ¡apárenle ya! ¡Que pone en la sentencia! Jenji es campeón del primer regional.